La columna geológica es un concepto basado en la presuposición de que la gran cantidad de estratos o capas de rocas que forman la corteza terrestre fueron depositados durante miles o millones de años en un proceso lento y progresivo. Y cuando uno mira esa columna geológica uno puede tener una cronología de la historia de la tierra y ver allí los fósiles que se encuentran en las partes más profundas son más antiguos que los que se encuentran en las partes más altas. Sin embargo hay algo de absurdo en esta presuposición cuando consideramos que para que en una parte se depositen sedimentos esos sedimentos obviamente no se generaron de la nada ni vinieron del espacio exterior sino que salieron de otro lado. En ese otro lado, en ese otro lugar al paso de la misma cantidad de tiempo hubo una disminución de sedimentos mientras que en otro lugar hubo un aumento de sedimentos. Por lo tanto querer establecer una cronología basado en esa columna geológica raya con la adivinación. Es decir, tenemos que tener muchos presupuestos y uno de ellos es que la tasa de deposición de sedimentos ha sido siempre la misma o siempre pareja en diferentes partes del mundo. Cuando sabemos que para que en un lugar se deposite sedimentos en otro lugar tiene que perderse sedimentos. Para que en un lugar haya aporte en otro lugar tiene que haber pérdida. Con esa sola realidad innegable ya tenemos un gran problema con la columna geológica. Sin embargo nosotros hemos observado con nuestros propios ojos en el año 1980 con la erupción del volcán Santa Elena en el estado de Washington en Estados Unidos como en unos pocos días, en pocas horas, cientos y cientos de capas, de metros, de capas de sedimentos fueron depositados con sus estratos y con sus capas geológicas perfectamente ordenadas. La lava del volcán generó cañones por donde hoy corren ríos, hoy se conoce como el pequeño gran cañón. Hubo realmente un cambio absoluto en un pequeño periodo de tiempo. Cualquiera que examinara esas capas geológicas que se formaron diría que las capas más profundas tienen miles o millones de años y si se encontrara algún fósil en ella, esos fósiles estarían datados en miles o millones de años de antigüedad. Sin embargo ese enterramiento fue repentino en unos pocos días y tenemos la fecha exacta que fue el año 1980. No solamente tenemos el volcán Santa Elena sino una gran cantidad de fósiles que muestran que fueron enterrados de manera repentina como los árboles poliestrato, árboles que atraviesan una gran cantidad de capas de sedimentos que no podrían haber permanecido de pie mientras pasaban miles o millones de años sepultándose. Los árboles se pudren y se desintegran. Peces que tienen todavía a otro pez en su boca, es decir, estaban comiendo cuando fueron sepultados. Fueron sepultados vivos y una gran cantidad de dinosaurios que fueron sepultados en formas atípicas. No como deberíamos esperar encontrar un animal muerto, quizá echado de lado o con una pose simplemente de muerte. Sin embargo son encontrados con las poses más extrañas y extraordinarias al punto que los científicos han llegado a elaborar una teoría de una especie de síndrome que sufren los dinosaurios cuando mueren que los dejan en una posición atípica. Todo para no reconocer que en realidad fueron sepultados en una gran catástrofe. Que las capas de sedimentos no representan miles o millones de años sino que representan simplemente un gran sepultamiento masivo que hubo en el pasado que causó una gran cantidad de extinciones, probablemente de muchas especies o disminución de la población de muchas especies como podría haber sido el diluvio universal. Un hecho histórico que está registrado en la gran mayoría de las culturas antiguas del mundo y no solamente en la biblia. Si querés saber más sobre este tema de la columna geológica y muchos otros dogmas de la teoría de la evolución te dejo acá el libro para que lo puedas descargar gratuitamente en pdf en la descripción del video. No hay que comprarlo, no hay que registrarse, no hay que poner el mail, nada. Simplemente das clic y se descarga el libro para que lo puedas bajar, lo puedas leer y lo puedas compartir con otros. Gracias por haber visto este video, hasta la próxima.